Se que te arrepentirás de haber partido De abandonarme, de haberte ido Donde quiera que tú estés, siempre me recordarás Y al escuchar mi canción, sé que llorarás Se que te arrepentirás de haber partido De abandonarme, de haberte ido Donde quiera que tú estés, siempre me recordarás Y al escuchar mi canción, sé que llorarás Con este moturo que estamos tocando La gente ya está bailando Con este moturo que estamos tocando La gente ya está bailando Con este moturo que estamos tocando La gente ya está bailando Con este moturo que estamos tocando La gente ya está bailando Caserita, tú te enredaste conmigo Y como en cimarrón te estoy velando Con este moturo que estamos tocando La gente ya está bailando Con este moturo que estamos tocando La gente ya está bailando Con este moturo que estamos tocando Con este moturo que estamos tocando La gente ya está bailando En la próxima queda bien, ¿ok? Papua, Papua, la gente ya está bailando Yo como viste y tu pepinillo está lonchando La gente ya está bailando Aunque tú te has ido, yo sigo gozando La gente ya está bailando Si te vas porque tú quieres, vete La gente ya está bailando Y tú que te creías que este niete se moría La gente ya está bailando Hoy yo me siento feliz y tú estás llorando La gente ya está bailando Con el tiempo tú vendrás a mí rogando La gente ya está bailando Y yo te diré, levántate, no pidas más perdón La gente ya está bailando No es lo mismo aquel que fue Que el que hoy está sonando La gente ya está bailando Ahora sí Que bonito es vacilar como yo estoy vacilando La gente ya está bailando Que no me importa lo que digan Yo sigo gozando La gente ya está bailando Con licencia, gangan cojo Yo rompe cabeza La gente ya está bailando Y esa chichangó La gente ya está bailando La gente ya está bailando Casi, gangan cojo Con licencia, gangan cojo La gente ya está bailando ¡Gracias!